Todo el mundo sabe que Chile alberga paraísos que te harán sentir fuera de este mundo. Ahora sabremos por qué. Desde que era niño, siempre quise estar rodado de estrellas. Ya como adulto, estudié astronomía en Alemania. Años después me mudé a Chile para estar más cerca de ellas. Soy Yuri Beletsky y juntos vamos a explorar las estrellas. Soy astrónomo y astrofotógrafo. Tengo un doctorado en astronomía y trabajo en una observatoria al sur de Atacama. Hoy en día los astrónomos no vemos directo las estrellas. Vemos pantallas por toda la noche. Por eso decidí capturarlas y compartirlas para que todo el mundo pueda vivir mi pasión. Ahora estamos a punto de ir a Coyabarra en la región de Coquimbe, Chile. Esta región es uno de los mejores lugares en el mundo para ver las estrellas. Yo y mi mino 10 vamos a capturar las estrellas sobre Chile como nunca antes, de forma épica. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿qué hay más allá de las nubes? El sol. ¿Hay algo más que no podemos ver? Este es el lugar donde la Tierra y las estrellas se reúnen y se ven en su máximo esplendor. Cada vez que estoy aquí, me siento abrumado, feliz. Viendo las estrellas pasar sobre mí, me hace sentir tan pequeño en este enorme universo en continua expansión. Y pienso lo afortunados que somos de tener este asombroso espectáculo cada noche. La nebulosa de Orión es una nebulosa difusa situada al sur del sector de Orión. Es una de las nebulosas más brillantes que existen. El joyera es un cúmulo estalar abierto que toma su nombre de la diversidad de colores que presentan sus estrellas, que lucen como joyas. Las mejores cosas de la vida están más cerca de lo que creyamos. Solo debemos comenzar a ver el mundo bajo una nueva luz. Comencemos a seguir las estrellas. ¡Gracias! ¡Gracias!